El señor rector ha hecho un recorrido igual que las otras unidades académicas de nuestra universidad, dando esperanzas de una remodelación que poco a poco se la está haciendo en toda la universidad, no solamente en la parte física, sino también académica. La Facultad de Odontología en un proceso responsable tiene un plan retorno y justamente con el señor rector estamos recorriendo todos los espacios físicos para dar seguridad y garantía en las prácticas experimentales tanto de los usuarios que de alguna u otra manera tienen necesidad de algún tratamiento odontológico, así como también la seguridad de docentes y estudiantes.